La tarde se va muriendo con un cenaje escarlata La luna del otro lado muestra su disco de plata Y vuelven por los caminos carretas llenas de paja Y lejos en el establo se oye el mujer de las bajas La tarde se va muriendo con un cenaje escarlata Se abre la hiedra de entre las piedras Y tras las cercas el tulipán Suave fragancia de madres del bar Flor amarilla la del maizal Así es el rancho donde he nacido Bajo el amparo de un cielo azul Y en mis aleros forman un nido Manza, paloma, currucucú Y en la luz Y en mis aleros forman Queda esta esa la manera Supervar Y en mis alerosforman Cuando tú pasas la fuente cantar Y abre las tomas con dulce olor Canta el quilguero dentro de su jaula Y mis tristezas se hacen canciones En tanto su negro manto La noche tiende en el campo